¡Hey! En esta ocasión quiero hacer algo distinto. Voy a hablar de un vídeo de Fuzz en el que entre otras cosas habla del clickbait, pero hay algo que se debe aclarar porque ha errado en su comentario, y esto da lugar a desinformación. Realmente no es la primera vez que hago algo así en un vídeo. La última vez que lo hice, Fuzz dijo que le gustaba que añadiera cosas a sus vídeos. Así que bueno, no hay nada de malo en aportar a esto. Pero antes de empezar quiero recordaros que la mayoría de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Así que recordad, es gratis y se puede deshacer en cualquier momento. El clickbait. Independientemente de qué signifique la palabra clickbait originalmente, aquí en YouTube creo que todos estamos de acuerdo en que se refiere a la acción de usar miniaturas y títulos engañosos. A ver, esto es totalmente incorrecto porque para empezar no puedes ignorar el significado de la palabra, ya que este es el que le da sentido. Lo que comenta Fuzz es que algunos usuarios entienden otra cosa y esa cosa son ni más ni menos que los vídeos engañosos. Es decir, cuando tú usas la miniatura y el título de tu vídeo para hacer que éste parezca o se promocione como algo que realmente no es. Mostrando ahí mismo contenido del que muchas veces el propio vídeo carece. Tal y como decía, Fuzz metió la pata en el hecho de no distinguir una cosa y otra, porque algo llamativo como el clickbait no tiene por qué ser engañoso per se. Aunque sí es verdad que se hace para atraer más público. O sea, no podemos ignorar que son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, desde ese entonces la verdad es que son pocos o ya ninguno los youtubers que suelen hablar acerca de clickbait, mucho menos criticarlo. Y creo que la respuesta es bastante simple de por qué ya nadie habla de clickbait. No es porque haya desaparecido, para nada. Al contrario, se podría decir de una forma muy exagerada que YouTube perdió la guerra contra el clickbait. La verdad es que no, o sea, nadie habla de eso porque es como quejarse del color del logo de YouTube. Es algo normal y estandarizado. Pero no por eso es malo. El mayor problema de todo lo que dice Fuzz del clickbait es que no tienen que ver con lo que realmente es, ya que como dice la palabra, con clickbait nos referimos a algo llamativo que nos da ganas de cliquear. Y ojo, que esto viene de mucho antes que YouTube. De cosas como los titulares de televisión o la prensa escrita en periódico. Porque el objetivo es que las personas se enganchen porque les llame la atención, pero son llamativas con cosas reales que suceden. Otra historia muy distinta es el contenido clickbait engañoso, que solo busca atención y visitas fraudulentas. Con cosas que ni aparecen en el vídeo, que es lo que de por sí está mal. Y que de hecho Fuzz se está confundiendo aquí. No importa qué tan bueno sea tu vídeo o cuántas horas de edición y producción le hayas metido. Porque al final del día, a la hora de subirlo y a la hora de que YouTube lo recomiende, tendrá que competir con miniaturas y títulos como estos. Así que si tú como YouTuber no estás haciendo clickbait, simplemente estás perdiendo visitas. Aquí estamos hablando de algo totalmente diferente. Incluso si llegarás a usar clickbait o clickbait engañoso, eso no te asegura que llegues a nada porque la plataforma es como un mercado. Gana el que tiene más habilidad para venderse o el que sabe cómo hacer trampa para sobresalir. Porque ser objetivamente el mejor en producción de vídeo no te asegura nada. Todo funciona por exposición. O sea, seamos sinceros, ¿de qué te sirve hacer los mejores vídeos del mundo si nadie sabe de ellos? Pongamos un ejemplo. Si Faz saca un canal aleatorio en un vídeo, por muy malo que sea el canal, estamos seguros de que habría gente que se le suscribiría solo por saber que existe. Es como cuando alguien te reidea en Twitch. O sea, la gente te empieza a seguir. No llevan más de un minuto ahí, pero te empiezan a seguir. No pueden saber cómo eres por el escaso tiempo que llevan. O si siguieran les gustan tus directos. Pero solo por el hecho de saber de ti, te siguen. Si eres un YouTuber pequeño, es la forma que más rápido funciona para escalar en esta pirámide que es YouTube. Si eres un YouTuber mediano, te puedes dar la libertad de hacerlo, pero en menor medida. Y eso ya te dará unas cuantas visitas. Y si eres un YouTuber muy grande, puedes simplemente no hacerlo. Aunque claro, también puedes hacerlo y eso te dará muchas más visitas de las que te puedas imaginar. Esto no solo cambió por completo el metajuego de YouTube, sino que también se puede decir que de cierta forma acabó con esa confianza que la audiencia le tenía a los creadores de contenido o a la propia plataforma. Porque mientras que hace varios años la miniatura y el título de tu video no era más que la portada de este libro que abrías con mucha confianza, hoy en día cada vez que ves un video en la barra de recomendados ya sabes que la miniatura y el título no son más que una simple caricaturización, una exageración o incluso una parodia de lo que realmente contiene ese video. Se puede decir que esa fue la reacción natural a la audiencia general del YouTube al ser invadidos por el clickbait. Simplemente asumir o aceptar que cada miniatura y título está ahí para ser llamativa, no para representar lo que el video contiene. Voy a haceros una pregunta. ¿Sabéis decirme un título sin clickbait que llame la atención? Probablemente meteréis la pata varias veces antes de decirlo o seguramente os costará. Así que os voy a enseñar uno. Modern Warfare 3 Moab Guerra Terrestre 44.5. Este video fue subido por The Grefg hace 8 años. Es un título simple pero que dice tal cual lo que pasa sin llamar la atención. Y ahora, bueno, vamos a ver un título clickbait. Increíble racha DSR50 implacable. Subido también por The Grefg pero hace 7 años. En esencia, ambos videos son lo mismo. No te engañan ni dicen nada fuera de lugar. Pero la diferencia está en que uno es tan expositivo que te muestra todo el video antes de seguir a verlo. Y el otro, por el contrario, aún dejándote claro de qué va, te invita a que pases a verlo un rato y curiosees. Y bueno, los ejemplos de videos engañosos os los va a mostrar el propio Fast. Yo ya sé que en este video no voy a ver a Windy Geek enseñando sus glándulas mamarias. Yo ya sé que en este video no voy a ver a Alexator levitando con el poder de su mente. Yo ya sé que en este video no voy a ver lo que sea que esto sea. Y yo ya sé que esto no es lo que va a pasar en los increíbles 3. Pero oye. Supongo que ahora ya entendéis mi punto y espero que haya dejado clara la diferencia. Porque es que ya me resulta gracioso que me encuentre que hasta Javi Oliveira tenga que explicar la diferencia entre una cosa y otra en un video. El clickbait no tiene nada de malo absolutamente siempre y cuando no sea engañoso. Esto es una cosa que hay que dejar muy clara porque el propio youtuber cuando se ha querido defender de esta crítica se ha escudado en que el clickbait, que hay mucha gente que hace clickbait, hay dos tipos de clickbait, ¿vale? Clickbait no necesariamente significa miniatura engañosa. Clickbait es hacer un título y una miniatura de forma que incite al click. Puedes jugar un poco con el doble sentido o puedes coger lo más interesante del video, el punto más fuerte del video y que tú creas que va a hacer que la gente dé click en él. Así que por esto no voy a hacer más hincapié. Igualmente vi que Fass puso mi comentario en su último video, por lo que intuyó que lo leyó y que por consecuente entendió mi punto. Así que bueno, todo correcto. Por el resto del video me parece correcto todo lo que dice DarLogan, o sea, no hay que darle más vuelta de hoja, porque en general Fass suele dar comentario bastante bueno y acertado. O sea que, exceptuando esta parte en la que ha errado, pues el video está bastante buenardo. Así que nada, esto ha sido todo. Si ves este video Fass, va cuando un Apex. O sea, envías holi y ya jugamos unas partiditas. Por lo demás, yo soy DreyCode y nos vemos en un próximo video. Adiós. Vamos a ver cómo se quema el titix. Acabo de prenderle fuego al árbol en el que estaba el ditzi. Chau. 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 Chau.